Bueno, Iván, novedades interesantes, una vez más, participando de un torneo importante, la U16. Sí, buenas tardes Valeria, buenas tardes a la audiencia. El fin de semana estuvimos participando en la ciudad de Concordia, del provincial U16. En primer momento sí va a ser en la ciudad de Crespo, o sea acá, y bueno, después por la inclemencia del tiempo tuvimos que pasarlo a Concordia porque se tenía que hacer sí o sí, ya que el próximo fin de semana, el 18 y 19, se va a disputar el nacional en la ciudad de Buenos Aires, en el Senar. Así que sí o sí había que hacer la clasificación para armar el equipo. Y bueno, la alternativa que se planteó desde la federación fue poner como subsede Concordia. Así que bueno, nosotros recibimos toda la inscripción, armamos toda la planilla y las reenviamos a la gente de Concordia que después allá se pudo realizar todo re bien. Bueno, una vez más Crespo se trajo premios primeros puestos. Sí, la verdad que nos fue muy bien. Trajimos cuatro primeros puestos, ocho segundos puestos y cuatro terceros. Así que la verdad que el resultado ha sido muy bueno. Inclusive nosotros, principalmente yo me llevé la sorpresa porque hubo chicos que venían entrenando hace poquito, hace seis meses menos capaz, y han quedado en el podio. En el caso de Morena Jiménez que participó de los Evita, clasificó, llegó al provincial, en el provincial quedó tercera en las pruebas que hace ella, que son bala y disco. Y bueno, ahora quedó segunda en bala y tercera en disco. Así que también, pero lo bueno es que mejoró sus marcas. Después, bueno, Emily Dechan volvió a salir campeona, también clasificó al nacional. Así que bueno, estoy esperando, creo que es la única que ha clasificado al nacional, y estoy esperando que lleguen los resultados del equipo para ver quién más llegó al nacional. Pero creo que vamos a meter un par de chicos más al nacional de U16. Bueno, recordanos, ¿qué es U16? U en la denominación sería under en inglés, por debajo de los 16, que compiten chicos de 15, 14 y 13 años, que es la edad mínima. Y así son todas las categorías, para lo que es la IAF, la Asociación Internacional de Atletismo. Y para los Juegos Evita es sub-14, sub-16. Por ahí se nos confunde a veces a nosotros, hasta que le agarramos la mano se nos confundía. En los Evita, en sub-16 participaron chicos de categoría 2000, 2001 y 2002. Y en el sub-14 eran 2003, 2004, 2005. Que para lo que es torneos de federación no pueden participar esos chicos. Así que bueno, la verdad que nosotros nos vinimos re contentos. Me acompañó el profesor Nicolás Bernat. Contento con los resultados de los chicos. Tuvimos actuaciones muy destacadas. El caso de Antonín Naciones, que en 600 mejoró su marca, quedó sub-campeón y mejoró su marca. Augusto Smith, en salto en alto, quedó cuarto, pero saltó 1,60 metros haciendo tijera. Y bueno, después ya por los nulos quedó en esa posición. La chiquita Ruth Eslo Tower, en velocidad, también quedó sub-campeona. Así que Emiliano Mateo Escamaca, en salto en largo, con 5'08. Emiliano Frickel, fue campeón en Garrocha, con 2 metros 10. Y se pegó un golpe y bueno, quedó ahí, se asustó un poquito. Bueno, la Garrocha sabemos que es una disciplina complicada porque tenés que subir invertido. Así que cuando cayó, cayó en la colchoneta, rebotó. Quedó ser colchones nuevos, rebotás mucho más. Y bueno, tuvo un golpecito que no fue nada, pero en ese momento se asustó y bueno, no pudo seguir. Porque si no hubiera llegado 2 metros 30, 2 metros 40, hubiera saltado tranquilamente. Bueno, esto demuestra la dedicación no solo de parte de quienes trajeron sus logros, sino de ustedes que lograron que así sea. Sí, nosotros, como yo siempre digo a los chicos, nosotros lo que hacemos es armarles el plan de trabajo y después corregirles los detalles, los errores que tienen. Y el resto lo hacen ellos, el 70, 80% de los logros es de ellos, porque ellos son los que entrenan, los que se sacrifican. Ahora está lloviznando, ya tenemos los chicos que están ahí esperando para entrenar. Así que no, es todo mérito de ellos, agradecerle a los papás que nos confían a sus hijos, a la municipalidad que nos da la libertad de trabajar, a Aníbal, al intendente, a todos, que nos dan la posibilidad de trabajar tranquilos, que nosotros cuando pedimos algo lo tenemos y siempre nos han respondido. Y bueno, yo creo que acá también esto es recíproco, nosotros pedimos y nosotros les cumplimos. Así que agradecerle a todos. ¿Qué sigue ahora? El nacional, no sé si creo que me va a tocar viajar, voy a estar designado por la federación, porque ya creo que han viajado casi todos los profes y creo que quedamos Nico y yo, no, Nico ya fue, así que me toca a mí este viaje. Después viene el sudamericano de Emily Dechan, que ha sido una emoción muy grande, tanto para ella como para mí, por ser la primera vez que un atleta que yo entreno llegue a un sudamericano. Ella está entrenando, bueno, ahora está haciendo todo el tema de papeles, porque se necesitan autorizaciones, vacunas, una serie de papeles para poder salir del país. Y bueno, después ya diciembre, lo que Emily seguramente va a estar saliendo el primero de diciembre para Buenos Aires, para el 2 salir a Bolivia, que se hace en Cochabamba. Así que bueno, y después ya a mediados de diciembre nos tomaremos un descansito y arrancaremos la pretemporada con los chicos apuntando al 2018.